Para hoy viernes 13 de enero del 2023 y en presencia de nuestros delegados el número ganador para Culona Noche es 8, 1, 2, 3, repito, 8123. Le preguntamos a nuestro delegado si el número es correcto. Felicidades a todos nuestros ganadores y no olviden comprar nuestro raspa y listo los puntos autorizados. La Perla lo tiene todo. Feliz noche.